hola qué tal bienvenidos a un nuevo episodio de tesla grad vamos a continuar probablemente según mis cálculos sea el último episodio pero bueno quién sabe vamos a ver hasta dónde nos da este juego habíamos llegado afuera ya va por lo que asumo que es esté a la cima de la torre o estamos llegando ya a la cima a cima porque estamos por fuera si aprende mente ya es lo más alto de lo más alto de la torre tesla ahora sí me descubro que quedaban dos minutos de juego va a ser el episodio muy corto ahora no es mucha luz el sol es un báculo o algo así o a su nuevo ítem a nadie es como como si fuera una obra de teatro que se pone a mirar al fondo y supongo que ahora bajamos por este lado entonces qué botón se usa esto o dejó dejó un como unas de luz ahora aunque ahora no puedo hablar subir si quisiera si quisiera como rompo eso ahora en vez de los puños tengo esto ok y yo no quiero disparar hacia arriba genial avión algunas otras zonas con eso esas cosas de madera a mí nada en el aire si pego pero solo uso de esto perfecto entonces puede ser que nos quede bastante más pero si encontraron una nueva tierra los los magos que debe ser ésta o algo así o parece final boss no me dejó salir no me dejó salir what the fuck estaba caminando y no me dejó hacer nada no me dejó noo me vas a rayar otra vez Uy, qué clase de sistema de seguridad es este Está activando cada vez más rápido Bien, ¿qué ahora? Oh, shit What the fuck Ahí está, fácil, fácil Y ahora A ver Esta vez tengo que lograrlo Ahí está, a ver Ok, ya le está saliendo humo, eh Vamos, uno más, uno más, uno más Sí, sí, sí ¿Y ahora? ¿Y ahora? ¿Qué me contursí? Se murió ¡No! No me di cuenta que estaba cayendo Casi, casi ¿Puedo tirar para abajo? No, si qué Uff, qué cerca No, no puedo tirar para abajo Parece que solamente puedo esquivar, eh Uff, nos morimos los dos No ¡Guau! Estuvo intenso esa caída ¿Dónde estoy? Ah ¡Me salvó! ¡Me robó el báculo! No, nada, me lo dejó Parece que se hizo bueno, eh Bueno, estaba como triste la otra vez La última vez que lo vi, ¿no? ¿Por qué no se atrajo hacia arriba? Puse azul Ah, es porque este me empujó, ¿no? Wtf, ¿por qué no se atrae hacia arriba? A medida que el de arriba me está Me está molestando Bueno Bueno, así va a ser más fácil Así va a ser más fácil Ah Ni sé a dónde estoy Ni a dónde quiero ir Así que Tal vez quiero ir arriba Ahora nos atrae este Ok Genial Uy, lo maté Fue sin querer Ok, por fin volví en medio de la torre Ahora No sé qué tengo que hacer Oh Esto es nuevo Oh, se está activando algo Nice Y ahora Ah, hay que conseguir 15 para entrar Uh, no sé cuántos tengo Ni siquiera sé dónde se ve cuántos tengo Hmm Bueno, no importa Digamos que tengo 15 15 15 Pero bueno, esto sí parece zona nueva Por 36 Tengo 36 Parece que sí Oh Oh Shit Hmm Una pareja Una tiene un báculo Y otra tiene una espada Con electricidad ¿Esto qué es? ¿Es como un teleport o qué? ¿Es como un teleport o, no sé, un viaje en el tiempo? Ah Ah Me llevo a la ciudad ¿No? Porque estoy afuera de la torre Allá está la torre atrás Ok, señores Hemos dejado la torre No me di cuenta Hemos dejado la torre A ver Bien Ahora me puedo subir yo Pero no puedo hacer nada Ah, no Bueno Con cuidadito Con cuidadito Ah, llegamos Ok Cuadro del rey Hay que ser muy 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 atento ¿Van a seguir viniendo? El rey les estaba dando oro A los niños Estamos como en el palacio ¿No? Ah Ok Esto no es bueno Esto no es bueno Ah En tu cara Uy Caballeros Me gusta toda la ambientación Está muy buena Wtf ¿Es un perro eso? Parece un bulldog Debe ser un monstruo ¿Me puedo esconder acá? No Wtf Acá ahí Nooo Ok Pensé que moría Me reflectó El El rayito El rojo al menos Como que lo Lo devolvió Oh Es el original Mago original ¿Está vivo? ¿Está vivo? Está todo podrido No veo Tiene un Maldecito con agua Acá Tomá Tomá algo Ah, no tiene nada Bueno, no puedo hacer nada Vamos Bichitos Seguime Que no veo nada Y ahora Ya parece que está Un poco más iluminado Sí, 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 sí Ah, bueno No sé Tal vez Es Tal vez hay que hacerlo así Tal vez No Ok, me va a abrir él ¿Cómo sabía que yo estaba acá? ¿Qué acaba de girar Para abrir? No hay nada acá Para girar ¿Tesoros? Pero antes de seguir Por acá Vamos por allá No No vamos a ver Los tesoros Entonces Ah No What the fuck La cagué Como el mejor Bravo A ver Bicho Bicho asqueroso Seguime Ahora me sigue Hoy lo había hecho Lo había usado Y no me siguió Ok, ahora sí me sigue Vení, vení, vení Vamos Ok Y si tengo luz roja No Si tengo luz azul Nada más Ok Ok Acá podemos ver la historia Un poquito mejor Así sí Así sí Acá hay otro Tiene hasta el guante Y todo Bien Bien, ya estamos saliendo No queda mucho Pero bueno Estas son como Las mazmorras Ok Ahora en vez de ir Para la izquierda Vamos para la derecha Ya perdí La luciérnaga Se va a volver Con su Cadáver original Bien, ya estamos saliendo